Vamos a pasar con nuestro compañero Rafael Lara para conocer de las reacciones tras la decisión de la jueza Kenia Romero. Rafael, cuéntanos adelante. Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Así es, ya escucharon ustedes el veredicto de la jueza Kenia Romero contra los imputados en el caso Coral. Vamos a escuchar y ver ahora las reacciones tanto del Ministerio Público como los abogados de la defensa que al salir del tribunal hablaron con los medios de comunicación. En el caso de Jenny Berenice Reynoso, quien es la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, valoró la decisión de la jueza Kenia Romero. Mientras que Wilson Camacho, quien es el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, recordó que las investigaciones en este caso continúan y que apresarán a todas las personas en las que el Ministerio Público tenga alguna evidencia contra ellos. En ese sentido, vamos a escuchar las declaraciones del Ministerio Público. Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene la obligación de todo acto de corrupción cometido por quien sea, el Ministerio Público no va a distinguir y no puede distinguir en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límite es la Constitución y las leyes. No hay ningún otro. Esas han sido las instrucciones de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y este equipo, en todos los cientos de investigaciones de corrupción que tiene, su único límite, reiteramos, que es la Constitución y las leyes. ¿Por qué no fue enviada operaciones especiales siendo militares magistrados, tratándose de un mayor general? Porque eso crea un privilegio irritante y no es posible. La Constitución no lo permite. Se ha hablado de presión, de presión social para dictar esta sentencia. Aquí las cosas graves, un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a tener un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar el presupuesto o parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a su bolsillo. Ese es un hecho grave en este caso y son cosas de las que el Ministerio Público pretende que con el procesamiento que estamos realizando de estos hechos de corrupción se corrijan con relación al futuro. El dinero del erario debe ser utilizado correctamente y el que no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por su conducta. ¿Qué pasará con los demás mencionados durante la declaración de este girón? ¿Qué pasará con estos mencionados? El Ministerio Público ha dicho y lo reitera en esta ocasión que sigue trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción. Persiguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos que, repito, debieron ser dirigidos para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y al Ejército. Bien, ahí escucharon ustedes estas declaraciones. Con relación a los abogados de la defensa, con lo que tiene que ver con el imputado Raúl Girón Jiménez, a quien la jueza Kenia Romero dictó prisión domiciliaria, su abogado Gerardo Flores dijo que no tienen un acuerdo formal con el Ministerio Público y que hasta el momento lo que se ha estado colaborando de manera provisional. Esa es la declaración oficial por parte de ellos. Mientras que algunos, como la abogada Elsa Gutiérrez, representante del general Adán Cáceres Silvestre, pues alegó que la decisión de la magistrada Romero, pues, estuvo matizada por la presión mediática y social que se ha ejercido en este caso, de acuerdo a lo que ella ha expresado. En tanto, los representantes, tanto de la pastora Rosy Guzmán, el abogado Héctor López Rodríguez, como el abogado Félix Portes, representante legal de Rafael Núñez de Aza, imputados en este caso, pues, no quisieron, pues, desmeritar la decisión de la jueza Kenia Romero. Pero sí, pues, advirtieron que van a estudiar el dispositivo para entonces tomar una decisión en ese sentido. Escuchemos sus declaraciones. No hay una certificación del INASIF que establezca que hayan sellos falsificados. Y tercero, se habla de que hay especialismos de militares, de cientos de militares y policías. Cientos. Y esos especialismos, supuestamente, le daban un porcentaje a nuestros representados. De los cientos de militares, ¿verdad?, en la medida que es una cintilla probatoria, no presentaron uno solo. Entonces, lo que vamos a ver es la resolución para determinar los fundamentos de ella y ver si se apela o si se hace una revisión. Desde el punto de vista de nosotros, nosotros entendemos que es una sentencia injusta, porque mete a todo el mismo en el mismo saco. Y eso no es correcto. O sea, ese joven, 18 meses de prisión por ser socio de una empresa, y su madre por simplemente ofrecer sus servicios profesionales, eso es una injusticia. Pero nosotros... ¿A qué se puede deber esta sentencia que ahorita la magistrada? ¿No del peligro del mensaje? Al ejercicio de su poder soberano. Se debe a eso, a que ella es juez y ella dicta sentencia, según su íntima convicción. ¿Puede haber presión por parte de la sociedad en todo este caso? Yo creo que la hubo la presión, los jueces son seres humanos. Pero en derecho, hablando en buen derecho, son medidas que son totalmente improcedentes. En buen derecho. Vamos a analizar la decisión y a partir de ese análisis jurídico que se haga, tomaremos entonces las decisiones pertinentes. Bien, en ese sentido, recordar que la jueza Kenya Romero acogió en todas sus partes el pedimento del Ministerio Público y señalar de manera específica que inicialmente el Ministerio Público estuvo solicitando un año de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo. Pero en el transcurso de los días en el que fue aplazado el conocimiento de las medidas de coerción, pues al final ellos cambiaron y pidieron 18 meses de prisión preventiva, como en efecto se le impuso, y que el caso sea declarado complejo. Por el momento es toda la información que vamos a ofrecer. Más adelante estaremos presentando más detalles de lo que ha sido en el día de hoy este veredicto contra los imputados en el caso Coral. Retorno con ustedes. Bien, Rafael, muchísimas gracias por este amplio reportaje sobre esta medida de coerción.